Hace ya un tiempo tenía una discusión mental muy importante la verdad ¿Son mejores los animes de antes o los de ahora? ¿Hay más o menos fanservice? ¿Mejor animación o mejor historia? ¿Tener un gato o tener un pato? Y concluí que quiero tener un pato ¡Pero miren que bonitos que son! ¡Ay el patito! Bueno yo creo que esto se está yendo un poco de la rama Volvamos a lo de antes Volviendo a los animes de ahora me pregunté ¿Cuáles son los mejores animes o los más recomendados de romance en estos últimos dos años? Voy a hacer un pequeño top de solo 5 animes Que para mí son los destacados Pero no digo los mejores, aunque diga el título eso Porque no quiero incluir animes como Gotobu no Hanayome, Oregeiru o Kaguya-sama Que ya sabemos que son los mejores y bueno, ya estamos hartos de verlos siempre Empezamos con Koito-yobu Niwaki-mochi-warui Nuestro protagonista Ryoa Makusa Que es un soltero mujeriego Que según las hipnosis que leí Tiene un buen ojo con las mujeres, recuerden eso Se encuentra por casualidad a una chica estudiante de preparatoria Donde ella lo ayuda a no caer por las escaleras Y él se enamora instantáneamente de ella Y encima, oh casualidad Ichika, la chica que lo salva Es amiga bastante cercana de la hermana de Ryoa Ahora toda la historia se va a tratar de un oficinista de casi 30 años Tratando de convencer a una estudiante de preparatoria a salir juntos Si, la verdad, la historia es horrible Y supuestamente nuestro próstata tenía buen ojo con las mujeres Tiene buen ojo para estar preso Sacando la edad de los personajes O poniendo que ella es un dragón mitológico de 1500 años Es un buen anime de comedia y romance Horimiya, a mi parecer es el mejor de la lista Y ya les voy a decir el porqué El anime nos cuenta la historia de Kyoku Hori Una de estudiantes destacadas de la escuela Ella esconde un lado suyo que la verdad no sé para qué lo esconde Que es que cuida a su hermano y se encarga de las tareas del hogar Y por el otro lado tenemos a nuestro otro protagonista Izumi Miyamura Todos lo tienen como un otaku callado con lentes Y que es bastante inteligente Pero esconde una apariencia y una personalidad totalmente distinta Y como no, esto es un anime de comedia y romántica Y estos dos protagonistas se cruzan afuera de la escuela Con estas dos aparices que quieren esconder Así se hacen amigos para guardar el secreto Y bueno, claramente esto no va a quedar en solo amigos Para mi es uno de los mejores animes del top Por ser el estilo de romance clásico Que me recuerdan un poco a la época 2012-2015 Cuando esa temporada de romance está en su punto augido Pero bueno, ya se acabó y ahora son isekais Seguimos con Tonikaku Kawaii Nasa, que es un chico genio Y encima tiene el nombre de la p*** Nasa No te jode Un día se encuentra una chica que estuvo a punto de ser atropellada Por nuestro expreso isekai Pero nuestro proto la salva y él también sobrevive Si quieren ver al expreso isekai haciendo de las suyas Les dejo un video por aquí para que vean después Pudiéndose levantar, Nasa corre tras ella Y le pide que sea su novia Ella acepta, pero le dice que se tienen que casar Si, así empieza el anime Era una de las primeras veces que yo veía algo tan rápido Pero bueno Ahora seguimos con Fufu y yo, coibito mi mam Los estudiantes de tercero tienen una asignatura obligatoria Llamada práctica de pareja Para fomentar más historias bonitas como Tonikaku Y que puedan convivir de forma correcta En este anime tenemos al prota Shirou La pelirosa que es Akari La pelimarron que es Shiori Y este que no me acuerdo el nombre Y... Bueno, lo vamos a llamar Roberto Bien Shirou gusta de la pelimarron La pelirosa de Roberto Ahora adivinen como terminan las parejas en las prácticas Si, era obvio Shirou está con la pelirosa Y la pelimarron con Roberto San Eso me hace acordar un anime la verdad Mmm... Cuál será Bueno, con esto vamos a ver el día a día de los personajes Que como no Va a haber un pequeño problema amoroso Porque se tienen que juntar 100 puntos de convivencia Para poder cambiar las parejas Para así cada quien se pueda quedar con la persona que le gusta Último Shofukashi no Uta Si, es anime que tiene un ending Y un opening Excelente la verdad Kou, nuestro prota Que parece un estudiante normal de secundaria Pero un día deja la escuela Y con el tiempo Desarrolló insomnio por salir a pasear de noche Que es cuando hay menos gente Y él se siente más feliz Un día en uno de esos paseos nocturnos Encuentra una chica rara llamada Nasuna Ella lo invita a su departamento Para compartir futón Si, medio raro la verdad Él con problemas para dormir Finge estar dormido Y ella se inclina suavemente Para morderle el cuello Dando paso a una historia de vampiros Mucho mejor que el crepeúsculo Y Kou Para poder ser un vampiro Se tiene que enamorar de Nasuna Y fin ¿No? Bueno Obviamente hay muchos más anime Pero como dije al principio Solo quise agregar algunos Para que no se hiciera tan largo Y que no quede tan denso el video Y si Fin ¡Suscríbete! 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 Gracias.